Esta historia que les voy a compartir, la leí el fin de semana y me conmovió profundamente. Parece sacada de una novela, pero es absolutamente real. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, una joven judía fue salvada por una familia ucraniana. Ahora, 80 años después, una nieta de esta mujer judía rescató de la guerra en Ucrania a las nietas de aquella familia. Y esta es la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis ocuparon un poblado en lo que ahora es Ucrania, llamado Rafalovka. El 29 de agosto de 1942, ahí ocurrió una masacre en la que fueron asesinados más de 2.200 judíos. Pero algunos de ellos lograron escapar, esconderse en el bosque. Eso fue lo que hizo Fania Rosenfeld-Bass para salvar su vida cuando tenía 19 años. Sus padres y sus cinco hermanos, ellos sí fueron asesinados. Luchando por su supervivencia, esta joven fue rescatada por el predicador bautista Conan Kalyuta y una de sus hijas, María Blishkik. La familia ucraniana le dio refugio y auxilio hasta que terminó la ocupación nazi de Rafalovka, dos años después. Bueno, luego de la guerra, Fania se casó con Yakov Vass, adoptaron a una niña judía sobreviviente de la ocupación nazi llamada Masha y se mudaron a Israel. Fania perdió por muchos años el contacto con la familia ucraniana de María Blishkik, a quienes reconocía como sus salvadores y que permanecieron en Ucrania, pero en los noventas se reencontraron. De hecho, los hijos y nietos de aquella familia bautista han visitado Israel por invitación de la familia Vass y en varias ocasiones. Ante esta cercanía y luego de que iniciara la ocupación rusa en Ucrania, la familia Vass pues se preocupó. Fania, aquella joven judía que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, murió en el 2017, pero dejó a su descendencia la lección más importante. El amor, el agradecimiento, la solidaridad. 80 años después, desde Israel, su nieta Sharon Vass contactó a la nieta de María Blishkik, Lesia Orshoko, para ofrecerle refugio. Y de inmediato, y por supuesto aceptó, y le dijo a su prima Alona Chukai que había una oportunidad para huir de la ocupación en Ucrania. Lamentablemente, la historia se repetía con un acomodo distinto. Lesia y Alona tuvieron que sortear un auténtico camino lleno de obstáculos para poder salir de Ucrania. Primero fueron en autobús, desde sus casas, en las pequeñas ciudades de Volody, Mirets y Borova, hasta la frontera polaca. Luego a Varsovia, donde abordaron un avión para Múnich. A partir de ahí, Sharon y un amigo de Alona se repartieron el costo de los vuelos a Tel Aviv. Aterrizaron en Israel el 6 de marzo y les esperaba una cara conocida, la de Sharon Vass. Tanto Lesia como Alona han tenido que sortear un embrollo burocrático al buscar regularizar su estatus migratorio. Pero Sharon se movilizó en redes sociales para que el caso se hiciera viral y lo logró. La petición de ayuda de Sharon llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. La aprobación del visado de Lesia y Alona fue conseguida el mismo día del tercer aniversario luctuoso de Fania. Hace 80 años, Fania escapó de los nazis que querían acabar con el pueblo judío. Encontró auxilio en la familia de María Bilishkik. Ahora su nieta devuelve este amor y esta solidaridad y ayuda a las nietas de María a escapar de los rusos. La guerra ha unido a estas dos familias hasta fundirlas en una sola, como en aquellos tiempos. Ellas lo saben, saben que la guerra llega y que todo, todo lo devora a su paso. Pero también saben que la familia es familia porque se ayuda y que cuando las bombas estallan afuera es cuando más juntas debe permanecer. Yo soy Adela Micha. Continuamos. En el primer día de operaciones.